Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy, mientras buscaba algo de material y exégesis para esta reflexión, encontré esta frase, es un poco larga. Dice así, Los ríos no beben su propia agua, Los árboles no comen sus propios frutos, El sol no brilla para sí mismo, Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas, Vivir para los otros es la regla de lo que Jesús nos enseñó, La vida es buena cuando tú estás feliz, Pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices contigo, Por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio, Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que a todos Dios nos ha dado la capacidad de servir, De una u otra forma, Nadie se quede exento, Nadie se le quite esa oportunidad. Todos podemos servir, Dondequiera que estemos, Dondequiera que nos encontremos, Ya sea en un hospital, Ya sea en una silla de ruedas, Ya sea trabajando, Corriendo, Caminando, Dondequiera que tú puedas estar, Todos tenemos la oportunidad, Y todos podemos servir. Nunca, Nunca digas que tú no sirves, O que tú no estás ayudando, O que tú no estás haciendo, Porque todos tenemos una labor en esta vida, Y todos podemos hacer algo, Los unos por los otros. Es de lo que nos habla el evangelio de hoy. Ayer, Nos hablaba de perdonar, De ser buen ejemplo. Hoy, Hoy nos habla acerca del servicio, Es a lo que venimos todos, Venimos a servir, Porque también a nosotros nos sirven. Y que mejor ser conscientes de hacerlo todos los días, ¿Verdad? Pero bueno, Escuchemos nuestro evangelio el día de hoy, Que está tomado de Lucas, Capítulo 17, Versículo 7 al 10. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, Si tiene un siervo, Que labra la tierra, O pastorea los rabaños, Le dice cuando éste regresa del campo, Entra, Enseguida, Y ponte a comer. No le dirá más bien, Prepara de comer, Y disponte a servirme, Para que yo coma y beba. Después, Comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso, Que mostrarse agradecido, Con el siervo, Porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, Cuando hayan cumplido, Todo lo que se les mandó, Digan, No somos más que siervos, Solo hemos hecho, Lo que teníamos que hacer. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Hermanos y hermanas, Miren, Todos estos días, Jesús nos ha venido dando, Una buena lección. Ayer, Como les decía, Nos hablaba, Acerca de ser buen ejemplo. Yo creo que eso se lo decía, A sus apóstoles, De una forma muy directa. Y también a nosotros, Claro está. Entonces nos decía, Sean buenos, Traten de guiar a los demás, Siempre, Por un camino de bien, Por un camino de paz, De lealtad, De luz, ¿Verdad? El día de hoy nos dice, Y les está hablando a sus apóstoles, De que sean humildes. El servicio. Porque, Aquí yo creo que, Algunos de sus apóstoles, Se les estaba subiendo, A la cabeza, ¿Verdad? La fama. Y cuando esto sucede, Somos muy arrogantes. Hoy Jesús, Quiere darnos un consejo. Fue exactamente lo que Él hizo. Fue un siervo, Que vino a servir a este mundo, Y quiere que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Así como se lo está diciendo a sus apóstoles, Él quiere que aprendan, También sus apóstoles, A darse en el servicio. Y es que, El servicio, Hermanos y hermanas, Tiene muchos beneficios. Y Jesús nos enseña mucho, Acerca de los beneficios de servir a los demás. Y recuerda, Hermano o hermana, Que al ayudar a otros, Nos estamos ayudando a nosotros mismos. En un estudio, Que se hizo acá en los Estados Unidos, Habla sobre el beneficio, Que tiene el ayudar a los demás. Entonces las personas que ofrecen ayuda, Que prestan atención a otros, O dan algo a los demás, Encuentran más beneficio, Para su salud, Que la de los que reciben. Por eso, No nos aislemos, No tengamos miedo a servir, No tengamos miedo, A donarnos a las demás personas. Porque cuando no hacemos eso, Y cuando solamente nos aislamos, Y nos quedamos en nuestra zona de confort, Pudiéramos decirlo, El estrés aumenta, En nuestra vida. Esta investigación, Muestra que la, Que la asistencia tangible, De los demás, O que el ayudar a los demás, Protege la salud, Y alarga la vida. Mira, Son muchos los beneficios, Pero hoy quiero nombrarte siete. Nos hace más felices, El ayudar. También, Aumenta el sentido, De la pertenencia, Nos acerca, A la humildad, Que nos hace tanta falta, Hoy en día, En nuestras vidas. Somos muy corajudos, Muy rencorosos, Y de repente, Eso como que, Hace que nos aislemos. Aumenta, El autoestima saludable, No el ego, Que pongan mucha atención, Pero el ayudar, Aumenta el autoestima saludable, Fortalece también las relaciones, Desarrolla una actitud positiva, Nos hace conscientes, De el mundo que nos rodea, Nos hace conscientes, De la persona que está a mi lado, De la persona que a veces no comprendo, Y fue lo que Jesús nos enseñó, Él estaba ahí, Y vino a este mundo, A servir a Dios, A hacer la voluntad de Dios, Nosotros estamos en este mundo, Para hacer esa voluntad de Dios, Y la voluntad de Dios, Es que, Que todos podamos, Vivir en armonía, Que seamos felices, ¿Verdad? Que tengamos la paz, Interior, Que siempre andamos buscando, Y esto lo logramos, Con el servicio, Con el donarnos, El no esperar, Recompensa, A cambio, Porque muchas veces, Hacemos eso, Tenemos esa tendencia, Yo te ayudo, Pero también voy a esperar, A que tú me ayudes, Cuando lo hacemos, De una forma desinteresada, Créanme, Que la ayuda, Nunca nos va a faltar, Vamos a beneficiar a otros, Pero otros, Nos van a beneficiar a nosotros, Y es la belleza, Del cuerpo de Cristo, De esta iglesia, Que día con día, Jesús nos invita, A construirla, A hacerla mejor, Que se vivan valores, No en el que juzgamos, Criticamos, Sino que al contrario, En el que, Vemos por la necesidad, Del hermano, Que está a mi lado, Entonces, Venimos a este mundo, A servir, Venimos a dar algo, A este mundo, Venimos a dar algo, Que nadie, Puede dar, Solamente, Tú lo puedes dar, Desde donde estés, Desde tu lugar, De trabajo, Desde tu casa, Desde, Desde donde te encuentres, Tú, Tú tienes, Y estás dando algo, Quizá no te das cuenta, Pero por qué, Porque todos hemos venido, A dar algo, A pesar de que a veces, Sentimos que no hacemos nada, En la vida, Pero créeme, Que ya estamos haciendo mucho, El hecho de que, Estamos viviendo, Estamos juntos, Eso nos ayuda, Nos forma, Nos santifica, Nos enseña, Entonces, Ayer te decía, Todos aprendemos de todos, No hay nadie, Que no se quede, En este mundo, Sin dar, Todos dan, Y todos recibimos, Por eso Jesús, Jesús le decía a sus apóstoles, Así también ustedes, Cuando hayan cumplido, Todo lo que les mando, Digan, No somos más que siervos, Solo hemos hecho, Lo que teníamos que hacer, Porque fue lo que dijo Jesús, Cuando todo se cumplió, Cuando había terminado su labor, Cuando había terminado su misión, En este mundo, Dijo, Todo se ha cumplido, Y así, Un día, Nosotros diremos, Lo mismo, Ojalá tengamos ese corazón, Y esa humildad, De decir, No somos más que siervos, Solo hemos, Hecho, Lo que teníamos que hacer, Y espero que cada uno de nosotros, Haga, Lo que tenemos que hacer, Lo que nos toca hacer, En esta vida, En este mundo, Hermanos y hermanas, Que Dios te conceda, Y que te ayude, Te dé la sabiduría, Para que sepas, Lo que tienes que hacer, En este mundo, Que sepas ver, Aquellos que están a tu lado, Que sepas ir a auxiliarlos, Que el ayudar, Te haga más feliz, Que el ayudar, Te haga sentir parte de, De una ciudad, De una comunidad, De una familia, De un grupo de amigos, De un grupo parroquial, Que nos ayude, A ser humildes, Ese servicio, Que nos, Ayude a sentirnos, Que nos aumente, La autoestima, Saludable, No el del ego, Pero que nos ayude, A tener buenas relaciones, Con nuestros seres queridos, Con aquellos, Que nos rodean, Que nos ayude, A tener una actitud positiva, Verdad, Pero sobre todo, Que nos ayude, A estar conscientes, De las necesidades, Del mundo, Que nos rodea, Hermanos, Que tengan un excelente día, Y que Dios los bendiga, Amén.